Están ready Están ready Tráeme la bulla Tráeme la bulla Tráeme la bulla Tumba la casa Oye mi gente Aquí sí que se formó Mujeres con el bombe grande Que tengan seguro Porque aquí llegó el maestro del bombe grande Si estás linda pónganse su mini falda Y seguimos así Ponte la mini falda Así que me gusta a mí Minéate el bombe A ver si te gusta así Minéate Minéate Agacha Agáchate Minéate Agacha Agáchate Minéate Agacha Agáchate Mujeres 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 Vamos a darle reversa carito Dale reversa ¿Están ready? Seguimos Ahora para los machos Ponle primera Ponle primera Vamos a darle, dale el bombe Vamos a darle el bombe mami Vamos a darle, dale el bombe Vamos a darle el bombe mami Mujeres sexy Que se muevan Ese cuerpo tan sabroso Y jugoso Delicioso Dale un lado Dale a loco Minéate Agacha Agacha 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 Minéate Agacha Minéate Agacha Agacha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!